Soy Isabel Herguera y me dedico a la animación. Me dedico desde hace casi más de 20 años. Y me gusta porque de alguna forma puedes crear universos o historias casi en un DIN A4. Y poder manejar todas las piezas de este mundo, crear estos mundos tan pequeños en los que existe de todo y en el cual uno se puede sentir Dios, pues la verdad es que da mucho placer. O sea, alguna cosa es este pequeño mundo que tú te creas en tu DIN A4, ¿no? Y después están todas las cosas que tienes encima de la mesa o que encuentras en el suelo. Y de pronto, o bien por accidente o bien porque estaban ahí, porque tenían una razón de estar, entran dentro de esta especie de campo de acción, de este universo, ¿no? Y ahí es donde se crea el Colás, forman parte natural de ese universo. Aunque en un principio quizás estaban fuera y se te pasaron por encima, no te diste cuenta, pero de pronto los pones juntos y ves que funciona, ¿no? Entonces, como esta naturalidad de incorporar el mundo exterior en ese mundo interior, a mí me parece que es fabuloso. Y lo sigo haciendo, a pesar de que ahora dibujo mucho más, pero bueno, siempre está esa posibilidad de que algo accidental ocurra. O sea, incluso que se caiga un café y que manche, eso también es parte del Colás, ¿no? Como fue con la peli con la que mejor me lo he pasado, también porque era muy inocente y fue como la primera experiencia de todas y ver las imágenes en movimiento, recuerdo que me quedé totalmente pegada la primera vez que lo vi. Y la sigo viendo con muchísimo cariño y sigo pensando que es mi mejor trabajo. A pesar de que se ve que se caen algunas cintas así como de cosas con las que había pegado el objetivo, se ve el reflejo en la pletina, está llena de chapuzas, pero da igual, pero tiene esa sinceridad que quizás se ha perdido con el conocimiento. Gracias.